Hola, esto es Nómada Channel, comenta aquí abajo si te gustan los triángulos amorosos en los K-dramas. Los triángulos amorosos se han convertido en un elemento clásico incorporado en las series coreanas, lo que permite a los espectadores competir por su pareja favorita. Pero, ¿sabías que también hay dramas que dicen no al triángulo amoroso? Dando a los espectadores historias en donde no son necesarias este tipo de cosas. Si eres de esas personas que no te gusta ver que dos chicos se peleen por la protagonista, o que el chico secundario siempre sea el rechazado, por más que trate mejor a la protagonista, este video es para ti. El día de hoy te traigo 5 K-dramas que dicen no a los triángulos amorosos. Antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal, suscríbete, dale like al video y si te gusta mi contenido, compártelo con tus amigos. Con esto dicho, continuemos. Hada del levantamiento de pesas Es una bonita historia de amor entre una levantadora de pesas y un nadador. Este drama se estrenó en el año 2016 y se ha convertido en uno de los dramas románticos más populares. Y no podemos no mencionar a la pareja protagónica. Incluso fueron pareja en la vida real. La historia entre los protagonistas se da tan naturalmente que te enganchas rápido. Los dos gradualmente se hacen amigos y comienzan a tener sentimientos el uno por el otro. Pero incluso cuando se convirtieron en novios, seguían haciendo reír a los espectadores en lugar de los habituales episodios cursis. Y aquí no vemos ningún triángulo amoroso. No hay necesidad de uno. Desde que tú lees la simnosis del drama, sabes que el chico es el que se quedará con el amor de la protagonista. No hay otro hombre que se interponga. Sí, digamos que el doctor que vemos podría ser uno. Pero nada que ver. El doctor que vemos en la historia es solo el primer amor de la protagonista, por así decirlo. Nada más. Considero que uno de los dramas más interesantes que hay en cuanto a romance es Descendientes del Sol, serie coreana del año 2016. Son Young Ki y Son He Kyo crearon una historia de cuento de hadas en la vida real que recibió la atención de millones de espectadores en toda Asia y el mundo. Incluso, la pareja de actores secundarios es muy querida por el público. Descendientes del Sol no es el típico drama con un triángulo amoroso y que todo gira en torno a la protagonista. Ni tampoco vemos el ambiente de colegio. Descendientes del Sol tiene una temática totalmente diferente. El ejército, doctores, suspenso y por supuesto, mucha acción. Tampoco en este drama hubo necesidad de un triángulo amoroso. Vimos una historia de amor muy bonita que al principio no fue fácil aceptar los sentimientos. Más que todo, del lado de la chica. Porque no debe de ser fácil enamorarse de alguien que sabes que en cualquier momento debe irse y a lo mejor nunca regresar. Un drama totalmente recomendado. Something in the Rain es un drama coreano del año 2018, con un tema algo simple e incluso familiar. Esta serie causó revuelo en su primera emisión, debido al gran amor de los protagonistas. Este drama es un retrato realista del amor. Nos adentramos en una relación real, como lo que podríamos tener algunos de nosotros. La atracción física, el interés romántico, el reconocimiento de los propios sentimientos, la declaración a la otra persona, el noviazgo, la intimidad, los celos, desconfianzas, preocupaciones y temores. Y acá tampoco hay triángulo amoroso. Lo que realmente impide que los dos protagonistas estén juntos, son los ojos desaprobatorios de la sociedad y la familia. Por la supuesta diferencia de edad que hay entre ellos. Digo supuesta porque ni que fueran 10 años que estos protagonistas se lleven de diferencia. Solo son 5, no veo mucha la diferencia, pero no sé qué piensen ustedes. Goblin es sin duda uno de los mejores dramas de fantasía coreanos. La serie impresionó con dos parejas extremadamente bonitas, Goblin y Euntac. Por otro lado vemos a la muerte y a Sony. La verdad, que con toda la vida llena de tragedia de los dos protagonistas, el saber que si él no moría, ella lo hacía, y luego la pareja secundaria amándose y no poder estar juntos, toda una tragedia. Hubiera sido mucho si le agregamos un triángulo amoroso a la historia. Menos mal que no hay ninguno. Este es un cake drama al cual me gustó mucho, es una serie perfecta en mi opinión. Tiene una historia muy bonita e interesante, que te mantendrá al borde de tu asiento. Reuniendo dos grandes estrellas de Corea, Está Bien, Eso es Amor, es un cake drama del año 2014, que si no lo has visto, te estás perdiendo de una gran joya. La serie es una amable historia de amor entre dos personas gravemente traumatizadas que se encuentran en medio del ajetreo y el bullicio de la vida, y tratan de superar su enfermedad juntos. Es un romance del tipo Enemies to Lovers. Se trata de un amor adulto y profundo, un amor basado en confesiones y en superar miedos y problemas, sin necesidad de un triángulo amoroso. Otro drama que si no lo has visto, te lo recomiendo. Sin triángulos amorosos, estos dramas siguen atrayendo fácilmente al público, gracias a la intensa química de los protagonistas y a las increíbles historias que nos cuentan. Aprovechando que estamos en el mes del amor y la amistad, quise traerles este video. Y es que estamos acostumbrados a ver series en donde dos chicos se pelean por el amor de la protagonista, donde la protagonista tiene que tomar una decisión y casi siempre, el chico secundario es el rechazado. Claro, este tipo de historias gustan al público. A mí me gustan. Pero si quieres salir de lo común, donde no haya triángulos amorosos, dale una chequeadita a estos dramas que estoy seguro que más de uno te gustará. Y chicos y chicas, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.